¡Todo el gol es el destino! ¡Todo el gol es el ganador! Estoy contento, si es que yo tuviera que volver al pasado y me dicen oye, algo que pueda soñar es, digamos, a estas alturas de mi carrera estar con esta opción que tengo en la selección. Más allá de que se ha dado como se ha dado. Es una oportunidad y bueno, solamente me queda disfrutarla. Que cualquier jugador de plantel pueda estar en la selección. Esta oportunidad me toca a mí con Miguel. Bueno, Miguel lamentablemente está lesionado, pero espero que se recupere. Y bueno, solamente aprovecharlo y agradecerle a todos los compañeros los mensajes que me han mandado. Todos los que estamos convocados tenemos la opción de ser tomados en cuenta. No debe ser nuestra preocupación. Creo que nuestra preocupación debe ser solamente entrenar para estar en un buen nivel. Y lo demás, bueno, que ser cuerpo técnico. Pero nuestras energías tienen que estar básicamente entrenar bien y estar a buen ritmo. Música 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 Música